Ya se fue el verano y otra estación llega Como lluvia de oro en las hojas secas Tú me enseñas tanto, me tiras tu manto de estrellas y cielo Por eso prefiero tu voz placentera al mejor de los cantos Siempre me levanto si dices te quiero Voy curado de espanto siempre que me ríes y peinas tu pelo Para los que se sienten agudos y puros, seguros y dueños de las libertades Tú serás la llave, colores que vayan ese lado oscuro Para tanto tonto tú tienes, te juro Claridad y futuro, no por mucho humo tu cristal se empaña Ay, en tus sentimientos ganas de vivir Tú serás la luz y el mundo nacerá de ti Todo este momento de tanto dolor Quedará tan lejos, muy lejos de tu corazón Guardas el secreto, la ruta del sol Sin odio ni pena, sin odio ni pena Que sacar del pecho solamente amor Música infinita, se puta el rencor Con agua clarita, todas las mañanas te saben mejor Hoy tengo un encuentro muy importante Yo creo en tus sueños y en todo el empeño que pones en él Sé que el mundo es cruel y el grande siempre va por el pequeño Tienes en el señor un camino mejor Échale valor, es tu corazón La naveguía de tu desempeño Ay, en tus sentimientos ganas de vivir Tú serás la luz y el mundo nacerá de ti Todo este momento de tanto dolor Quedará tan lejos, muy lejos de tu corazón Guardas el secreto, la ruta del sol Sin odio ni pena, sin odio ni pena Que sacar del pecho solamente amor Música infinita, se puta el rencor Con agua clarita, todas las mañanas te saben mejor Pas bulbys нет, con agua clarita, que ya gustan Pantena, las mañanas te vai avertir Como破 master el rumor Esos malos caras, de Tucio Trailer No, en your動画 no happy Voy a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!